y hola qué tal chicos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal gente qué onda pollitos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo hoy te traigo una paleta tuxi pero ya sabes cuesta un like ya lo dejaste vamos déjalo ya vientos tomo tu paleta y ahora sí que comience el vídeo bueno pollitos ahora les traigo unas configuraciones para que puedas alzar la mira como un pro espero que te sirvan y bueno sin más que decir vamos con la primera configuración en general le vas a poner 100 mira de punto rojo también 100 mira por 2 100 mira por 4 100 y en mira de awm la vas a poner en 10 para esta configuración le vas a poner en general 80 mira de punto rojo 90 mira por 2 60 en mira por 4 45 y en la wm la vas a dejar en 0 para la siguiente configuración en general le vas a poner 90 mira de punto rojo 80 mira por 270 mira por 4 60 y en la wm en 20 bueno pollitos espero que te hayan ayudado estas configuraciones recuerda si eres nuevo sus usuario y en la wm en 0 y en la wm en 0 estas configuraciones te van a hacer alzar la mira como un pro y si y bueno vamos con la otra configuración para esta última configuración en general le vas a poner 50 mira de punto rojo 100 en mira por 2 en 16 en mira por 4 18 y en la wm en 20 bueno pollitos espero que te hayan ayudado estas configuraciones recuerda si eres nuevo suscríbete y activa esa campanita para que no te pierdas de esta información bueno sin más que decir nos vemos en un próximo vídeo bye ha pasado tiempo y mucho ha cambiado muchas personas que otros caminos han tomado a veces me afecta que no estén a mi lado pero parte de crecer es dejar mucho helado olvidar las cosas que te hicieron muy feliz y ver cómo el mundo se torna de un tono gris de corta luna